A menos de un mes para las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas, los candidatos le suben la velocidad y el tono a la campaña política. Hoy varios de ellos estuvieron en correrías en distintos puntos del país. Desde allí revelaron propuestas y opinaron de varios temas. El calendario electoral se mueve y cada día que pasa puede significar un voto más o un voto menos. En Bogotá, Iván Duque compartió con un grupo de taxistas y sostuvo reuniones privadas. Se refirió a la polémica mermelada. No es malo que un congresista hable de lo que su región necesita y que presente iniciativas para su región, pero lo que no puede suceder es que lo haga a cambio de votos y por otro lado que lo haga para ese mismo congresista incidir en quienes son los contratistas de las obras a través de convenios interadministrativos. También en la capital, Humberto de la Calle compartió junto a un grupo de jóvenes y Vivian Morales sostuvo reuniones programáticas. Ambos se refirieron en tonos distintos a esta polémica. El congresista tiene derecho a ser la voz de su región, a impulsar la inversión en su región, no bajo la mesa, a base de mermelada, que es lo que está pasando ahora. No se puede dulcificar el significado tan grave de lo que ha pasado. Es pura corrupción. Por su parte, Germán Vargas Lleras estuvo de correría por varios puntos de Bucaramanga, compartiendo con la ciudadanía y exponiendo sus propuestas en ese municipio, mientras que Marta Lucía Ramírez estuvo en Neiva en una reunión con líderes comunales. Otros candidatos como Gustavo Petro y Juan Carlos Pinzón tuvieron agenda privada. Sergio Fajardo llegó de México en horas de la tarde a la capital de Antioquia.